Con un éxito rotundo, la revista Close-Up realizó la conferencia magistral Éxito y Liderazgo en Ventas, impartida por Álvaro Jiménez, constructor de sueños y director de Axcorp. Por más de cinco horas, el conferencista compartió con los asistentes temas como procesos y técnicas de negocio, planes de trabajo y les explicó cómo desarrollar en ventas la inteligencia superior y alta maestría. El también conocido como constructor de sueños, mediante ejercicios didácticos, otorgó tips para que las personas que se dedican a la actividad empresarial cierren ventas mediante planes de trabajo efectivos e impactantes, que les permitan incrementar sus ganancias y posicionarse como líderes en el mercado. Los oaxaqueños tenemos que convencernos que somos líderes natos, los oaxaqueños tenemos que aceptar nuestra condición de vida como un desafío y como una oportunidad, los oaxaqueños tenemos que inconformarnos e insatisfacernos para que nazca en nosotros el hambre, la urgencia, la locura y la necesidad. Cuando tú logras detonar en tu corazón, en tu mente, esos conceptos, puedes agarrar cualquier mercado, cualquier negocio, cualquier producto y dominarlo. Entonces sí es muy importante que nosotros nos aceptemos, reconozcamos, elijamos y decidamos cambiar nuestra forma de pensar y como consecuencia vamos a cambiar nuestra manera de ganar dinero. Director y propietaria de la revista Close Up, este es un trabajo de oaxaqueños para los oaxaqueños. Tiene todo el talento para ser competitiva y diferenciada, entonces yo quiero agradecerle a Close Up. Elisa Lazar, directora general de la revista Close Up, agradeció la asistencia del público y los exhortó a capacitarse técnicamente para obtener un mayor éxito en sus negocios. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.